¡Tacata! ¡Súbeme el volumen de Tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Roma de esa pieza! ¡Tacata! Oye, pa' la gente que le gusta el Tacata Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que sea Tacato, que qué basta ya Despierta el muchacho llegó el Tacata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva, la jao ¡Tacata bro! Dale mamacita con tu Tacata Dale mamacita, Tacata Dale mamacita con tu Tacata Dale mamacita, Tacata Dale mamacita con tu Tacata Dale mamacita, Tacata Dale mamacita, Tacata Dale mamacita, Tacata ¡Mira como dice mi Tacata! Que empiezo la fiesta, Tacata La gente bailando en Tacata Todo el mundo gritando, Tacata Súbeme el volumen de Tacata Mueve tu culito, Tacata También el pechito, Tacata Que empiezo la fiesta, Tacata No estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con candela Y verás muchachito que pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Tacata, Tacata Dale mamacita con tu Tacata Dale mamacita, 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 Tacata Mira como dice mi Tacata Que empiezo la fiesta, Tacata La gente bailando en Tacata Todo el mundo gritando, Tacata Súbeme el volumen de Tacata Move tu culito, Tacata También el pechito, Tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro